partida con el odi es un pinhead creo no? si es un pinhead un pinhead si, ni modo de arrocharte arrocharte la cola bro por ahí va el pinhead por cierto va por allá ya sabía ¿qué haces por aquí? así está haciendo el cumming ¿qué pasa con esto Claudette? hace unas drogas yo voy a pegar un golpe creo que es mejor hacerlo mirando hacia un muro porque si lo hacen mirando para un muro es mucho creo que sale adelante tío, no sé, no tengo ni idea pero te voy a ver alguna manera de buggear al killer para que se confunda el momento de aparecer y no te vea directamente a ti porque siempre que apareces lo hacen mirando directamente al sur jugar contra el xenobito es bastante sencillo en realidad es uno de los killers más débiles por lo que he visto sabes si hay que te toca con gente que sepa, sepa jugar también se lo han encontrado ya de rescate me voy a por la caja ok uy tiene sus cajillas nobitas aquí también para recorrer claro tú no puedes sentir la presencia del bicho este la verdad es que sabemos que está siguiendo al otro al dornal aquí es una de dos o esperas a que vengan si te pierdes y te vamos a hacerlo ok por aquí ejerciad dios mío con esta cosa wow que asco a ver si se le da por venir hasta aquí por aquí viene vamos a ver por donde aparece aparece por allá no que cosa que aparece por otro lado solamente quería probar eso ok pero tiene paleo, si keine paleo uy veoo por aquí una señorita un señorita totem iluminado o que? viene por aqui detras creo uff caguea nada que otra habilidad la habilidad te ralentiza asi pero no es tan buena que digamos voy a buscar al que esta por aqui escondido o que se haya tirado no se me riza porque sale otro lado que luego voy mirando para afuera del mapa para ver si sale afuera del mapa o que? ya ves se le gana muy rapido el chenobites es muy easy peasy ganarle por aqui veis un totem iluminado que sera? nadie lo sabe que tiene ruina? no me he fijado si tiene ruina el bicho este creo que no tiene bueno me dejas curarme o que? si se ha dado cuenta que le he visto el totem si se ha dado cuenta que le he visto si se ha dado cuenta que le he visto le he visto la calaverita brillante loco como me has dado desde ahi que mentira es esa? que mentira es esa bro no me has podido dar desde ahi da una maquina llave estas F estas ultra F bro por aqui arriba puedo subir? si que por aqui? ooooh ah 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 Lo he saltado ya, que mentira es eso Lo he saltado ya Que mentira es esa bro, ya lo he saltado Es lo malo de tener ciento... ¿Cuánto de ping tengo? Tengo 115 ¿Sabes? No sé cómo la gente hace para jugar como menos de 100 Yo sé que el internet es de 150 ¿Qué pasa? ¿Me tengo que contratar un internet de 1000 megas o qué? Para ir a 60 de ping Lo más gracioso de todo es eso ¿Hola? Tenden, sí Ayúdame ¿Eso sabe que por ahí hay alguien? La cosa es que no sabe que el otro venía por aquí a rescatarme ¿La espalda no? Lo que es lo que nos hace así siempre es importante usar la cajita cuando están llevando a alguien de los brazos porque de esa manera ya ves de esa de esa manera hacemos que que es el loco porque le pegas al muro no se puede romper así no eres carpintero soy yo o tienes presencia tú es por haber cogido la caja cierto claro es por haber cogido la caja de box el cubo de rubik ya está ya se va ya se va pero si es meta la 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 nurse, la nurse siempre va a ser meta porque la nurse es muy buena, la nurse es el counter de prácticamente con el Gearsurby, pero tiene que saber jugarlo bien, si no estás F. ¿Qué más? Por aquí hay un totem brillante, ¿eh? ¿La he prendido? ¿Hola? ¿Para qué me vas a curar? Yo no estoy herido. ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres? ¿Para qué...? Oh, Dios mío. ¿Y no la puedes curar tú? ¿Es necesario que tengamos que curar las otras dos, o qué? Tengo que agarrar la caja. Bueno, ya no, ya. No, ya no me sigue. Pasa de mí. Vamos, George. Loco, ya se va a morir el Michael este. Me estás jodiendo, ¿eh? Cúrate, cúrate. Fuera, fuera, fuera. ¿Tú crees que nos toquen las pilotas las cadenas, o qué? Viene por aquí. No sé por qué se ha decidido venir a tipear por acá con el otro... Uh, espérate un momento. Lo cogí, lo levantó, ¿qué? No sé por qué se ha decidido venir por aquí si teniendo el otro ahí, este... Y a punto de morir, ¿eh? A menos que se haya olvidado, ¿no? De que lo ha colgado. Que también puede pasar. No, de verdad, hay que buscar este... Hay que buscar un motor. Este de aquí. No te importa que regrese, ¿verdad? Y... Y lo coge. ¿Qué es así? No... No... Por allá está la cajita La buena es que puedas ver la cajita en todo el mapa Tremendo, Willy se está llevando el pobre Pinhead, el Xenobita El mejor amigo de Doraemon Me parece que no traes nada Menos mal ¡Vamos! esta loco me voy a quedar que haces bro what the fuck no yo soy feo por aquí no hay palet no hay nada nada estoy jodido aquí nada de hacer la demora ya está que se vayan para hacer el sacrificio igual es un killer muy complicado de lupiar es bastante sencillo creo que le han quitado a él no le han quitado que le han quitado le han quitado todo allá ayer es porque el gol corre este tipo de cuentas no me he visto yo me he visto y al sol que están viendo no están viendo y lo estoy guachando Ah, me acuerdo primero y ya está, ¿no? Claro, si es que las cadenas estas no empiezan a salir Me van a empezar a salir las cadenas Cuidado Y ya cuando salen es imposible curarse Me acuerdo que voy a rescatar la otra No sé si antes es organizar la caja esta, las cadenas Vamos, let's go A ver La puedo aprovechar, ¿eh? Wow, vámonos aquí Timo apresado, timo apresado ¿Vamos aquí, Artú? Vámonos Oh, GG Let's fucking go Wanda mala Toda, ¿eh? En ese rescate de ahí Timo, Dimo, Dimo, Dimo